En Cuba, miles de profesionales están capacitados en el manejo de los afectados con úlceras del pie diabético. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto de Angiología y Cirugía Vascular son líderes en el empleo de una terapia de reemplazo única de su tipo en el mundo con el uso del producto Everprotect. Es capaz de sincronizar los mecanismos que integran el megaproceso de cicatrización. Una solución efectiva a una necesidad médica no satisfecha a nivel mundial que disminuye el riesgo de amputación de las extremidades como consecuencia de la diabetes mellitus. Podemos tener entre 56 y 120 días para curar un tipo de lesión. Everprotect, uno de los mayores logros de la biotecnología cubana. Gracias por ver el video.